Este lunes el gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó en el puerto de Dos Bocas en Paraíso el acto cívico por el 73 aniversario del Día de la Marina, una institución a la que reconoció su trabajo en la salvaguarda de los litorales mexicanos. En el evento donde se destacó la labor histórica que ha hecho la Secretaría de Marina Armada de México, el jefe del Ejecutivo Estatal entregó diplomas y condecoraciones de perseverancia en el servicio a la patria a elementos con 15 y 20 años en su labor. Junto al comandante de la V Zona Naval, Isodoro Pedrosa Ordaz, valoró además de la destacada trayectoria y dedicación al servicio de la comunidad marítima del capitán Otto Bernabé Eslite Sandoval, piloto del puerto de Dos Bocas, a quien también se le rindieron honores. Al pronunciar el discurso oficial, el inspector de la Capitanía de Dos Bocas, Mauricio Rafael Monestelo Martínez, convocó a continuar la tradición de esta fecha, en que se conmemora el pleno cumplimiento del artículo 32 constitucional que dicta que todos los barcos armados que zarpen de puertos mexicanos deben ser capitaneados por con nacionales. Destacó que en el contexto de la riqueza con que ha crecido el sector marítimo mexicano, en esta fecha debemos celebrar la grandeza con que puertos como el de Dos Bocas crecen promisoriamente para el beneficio general. Nuestro país se encuentra en una situación geográfica privilegiada, esta posición le da acceso a los países económicamente más poderosos en ambos litorales. En este contexto podemos enmarcar al puerto de Dos Bocas en este municipio de Paraíso, el cual es un fuerte enlace para el comercio y transporte de productos petrolíferos e insumos para la industria de extracción de petróleo, exportación de productos agrícolas y turismo, para beneficio no solo de México, sino particularmente del pueblo tabasqueño. Atestiguaron el evento los comandantes de las 30 y 38 zonas militares Agustín Radía Suástegui y Lorenzo Cano Jiménez, respectivamente. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Neida Beatriz García Martínez, del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, y el presidente municipal de Paraíso, Jorge Alberto Carrillo Jiménez, además de estudiantes e integrantes de la sociedad civil. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.